Hola Bueno, este es el segundo piso de la señora Zenaida Ahora vamos a enfocar el primer piso Hola 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 abuelito René ¿Nombre? Lorena Lorena ¿Dendrás de él? ¡Napro! Estamos esperando abuelito, dile Bueno, vamos a entrar ahora al primer piso ¿Dónde está el primer piso? ¿Dónde está el primer piso? No, no está la piso No está la piso Con los brillis para que te vea mi papá ¿Y qué a ti? No, pero él quiere la casa ¡Brillis! ¡Brillis! Ven, a su lado Pero voy a firmarlo, está viendo A ver cómo está ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Brillis! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aca! ¡Tire la cara a tu hijo! ¡No! ¡Está cochino el tío! ¿Cómo quieres firmar? ¡Ven para la espada! ¿Cómo lo firmaste? ¿Estás filmando? ¡No, no! ¡Ya habla! ¡Escuchaste! ¡Ya habla! ¡Ya brilli para hacer todo! Espero que estés bien ¡Que Dios te bendiga! ¡Cuídate! ¡Cuídate bastante! ¡Bueno! ¡Vamos a ver la parte de la situación! ¡Mira acá! ¡Está mirando el papá! ¡Ya! ¡Vamos a ver la casa! ¡Vamos a ver toda la parte de la casa! ¡Vegan! ¡V Cauca en la med! ¡Villi! ¡Ponte que te lo bombaste nada! ¡Ponte esta hija! Ve a su bolita de casa. ¡Ven! 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 No se nota, Yesenia! No se nota, Yesenia! No se nota. ¡No se nota para nada! ¡No se va a notar el... No se nota, Yesenia! ¡No se nota! ¡Oye! ¡Está enfocando a las hijas... ¡Para que vean entre las hijas como están! ¡Ven ale! ¡Ven! ¡Está locando! ¡Espeate! 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 Ya, vamos a hablar acá. Bueno, ¿ya? Está firmando, hile, ese reto. Ya, acá está Lorena, ella es Lorena. Lorena, dile cómo, su nombre, dile, hija. Me llamo Lorena. ¿Cuántos años tienes? Seis años, ya cumplió seis años. Y acá está Anel, Anel, mi hija mayor. Háblate a la abuelita. ¿Te escuchaste a la abuelita? Salúdale. Salúdale, abuelita, ¿te está escuchando? Hola abuelito. Fuerte, fuerte, cuando no escuchas. Hola abuelito, yo me llamo Anel, tengo nueve años y voy a cumplir diez años con Martín.